En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso encierra, armonía, sentido y valor La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por fin volidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le puede dar un beso de hermano, o puede darle un beso de mano Así, la besará cuando quiera Pero el beso de amor, no se lo da a cualquiera Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción Ese beso, sincero y duro, que va envuelto en una ilusión La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por fin volidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le puede dar un beso en España Le puede dar un beso de hermano, o puede darle un beso de mano Así, la besará cuando quiera Pero el beso de amor, no se lo da a cualquiera No se lo da, no se lo da a cualquiera El beso que me das a española, mira Eso sí es un beso, un beso de vera No se lo da a cualquiera A la madre de España le canto ahora Mira que cosa linda y que bella No se lo da a cualquiera En la calle de Madrid fue que la conocí No hay ninguna como ella No se lo da a cualquiera 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 En Barcelona y Valencia, mira Se encuentra mujeres hermosas No se lo da a cualquiera En Tenerife de la Canaria En Tenerife de la Canaria cuando me besa ¡Olé!